Hola y sed bienvenidos gamers a centrojuegos.net Soy Herubez, sed bienvenidos a un especial gameplay gameplay Y es super especial porque hoy señoras y señores O señoritos o señoritas o gamers o lo que sea Hoy tenemos la beta, la esperadísima beta de Destiny para todas las plataformas Desde hace unos días está disponible la beta pero de forma cerrada para los jugadores de Playstation 4 y Xbox One Para poder acceder a esta beta abierta tenemos que tener una cuenta de Playstation Now para el caso de Sony Y una cuenta de Xbox Live para el caso de Microsoft Además para todos aquellos que jueguen con esta versión mañana sábado a las 5 de la tarde Obtendrán un regalo del que podrán hacer uso en la versión final del juego Os puedo adelantar que este regalo, bueno, no está confirmado del todo Pero se especula que podría ser una insignia exclusiva Como, bueno, notificando que has estado jugando a esta beta Bueno, os voy a ofrecer imágenes en exclusiva para Playstation 3 Bueno, exclusiva, exclusiva Nuestras, ¿no? Está claro que mucha gente ha podido jugarlo Pero bueno, también es verdad que han dicho que en esta beta han hecho unas cuantas revisiones Para, bueno, algunos glitches o algunos bugs que habían En teoría en esta versión de beta ya no tendremos que tener estos problemas Bueno, antes de empezar comentaros que yo he probado un poquito el juego Había grabado mis primeras impresiones del juego Pero he tenido un problema con la capturadora ya que he adquirido una nueva Y me ha dado un error y me ha hecho un formato súper, súper horrible Así que no tengo más remedio que volverlo a grabar Pero lo guay es que, bueno, en este juego sabréis que hay más clases O sea, podemos utilizar muchas más clases Entonces lo que voy a hacer es elegirme otra raza que no he probado Y cuando lleguemos a la parte donde me dejé el personaje principal Pues volveré a cambiar a mi personaje, claro Así que no sé si usar a este o a este Y me lo voy a hacer chica Sí, me lo voy a hacer chica Voy a hacerme el pistolero Porque claro, en este juego pues podemos personalizar el personaje Pero me lo voy a hacer chica Ay, qué guapa Ay, mira yo Pero no sé si elegirme otra raza Porque tenemos tres razas La robótica, la insomnio y la humana Mira, me la voy a hacer insomne Insomne De rostro preciosa O sea, que ningún malo nos va a querer matar Oh, qué, 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 qué guapa es Oh, oh A ver Como unos morritos sexys A ver Mmm, no Este tenía una carita Esta me recuerda Este, esta cara me recuerda mucho a la A la chica de, de Borderlands En la edad del 2 Y los labios pues Rosita, a ver Oh Por favor, no me digáis que no Que no es una munada Una escucada Bueno Color amarillo Ya con esto ya para rematar Los cabellos sí que le voy a probar Ir a Ah, qué caña de pelo Qué caña de pelo A ver, a lo emo Ah, no, a lo emo no es Mmm A lo afro Ja, ja Todo pelado Ja, ja Con una cresta de pollo No, esta, esta Que me Tipo manga Me gusta Las chicas Tipo manga Ay, no ¿No está pelirroja? Oh, no está pelirroja Bueno, la voy a hacer con el pelo negro Guau, qué pasada, tío A ver, el pelo azul Madre mía Pues como la de Borderlands Igual Me la voy a dejar el pelo azul Y marcas Ah, vaya Para las chicas Bueno, para los chicos también tienen marcas Pero para las chicas Son diferentes No son iguales Y eso me gusta A ver, voy a cambiarle el colorcito Amarillo Qué guay A ver, de color blanco No es blanco del todo No se notan No se notan mucho A ver, de color lila Ah, de color lila sí que se nota Qué caña de personaje Bueno, pues Vamos a ir con la chica esta Super sexy Y bueno chicos Es una pena Que no os pueda ofrecer Mis primeras impresiones De este juego Pero Lo flipé En colores Bueno, por lo menos Sé cuando debo hablar Y cuando no debo hablar De todas formas Cuando lleguemos A las primeras misiones Porque tampoco he jugado mucho Empezaré ya con el Con el personaje principal Y ya seguro que lo vi Bueno, aquí iba diciendo yo Que Que Parece que Hayan llegado a Marte Parece Marte Los primeros astronautas The planet Mars Present day Y también me he fijado Que uno de ellos lleva Una Bueno, los tres llevan Arma Pero Pues mira, eso no lo había visto Que los tres llevaban arma Creía que solo llevaba arma uno Vale Vamos para allá Bueno, ya habéis visto que Los vídeos no están editados A A full HD Aún tienen que trabajar un poquito El Un poco el renderizado Del juego Pero bueno Está casi casi Ahí casi se nos cae Los Los astronautas Y ahora vais a flipar Mirad que vista Me encanta esta Ahí ha faltado La voz Lo llamamos El viajero Y su llegada Nos cambió Para siempre Construimos grandes ciudades En Marte Y en Venus Mercurio Se convirtió En un vergel La esperanza de vida Se triplicó Fue una época Llena de milagros Observábamos la galaxia Y sabíamos Que nuestro destino Era caminar Bajo la luz De otras estrellas Pero el viajero Tenía un enemigo Una oscuridad Que llevaba eones Persiguiéndolo A través de los sombríos Golfos del espacio Siglos después Del inicio De nuestra edad De oro Esta oscuridad Nos encontró Y fue el final De todo Pero también fue Un comienzo Bueno Como podéis observar Tenemos un enemigo Tipo Nemesis El de Tipo Marvel Mundus Se llamaba Mundus No me acuerdo Si se llamaba así Pero si Se ve que Un ente maligno Oscuro Hace peligrar Nuestro sistema Solar Y nuestro planeta Así que bueno Aún no sé Del todo Que tiene que ver Ese ente maligno Y oscuro Así que bueno Iremos descubriéndolo Durante el juego Y chicos De verdad Que este juego Promete muchísimo Antes de Casi interrumpir El vídeo Principal Que este juego Ya no cuenta En teoría Tiene Todos los glitches Arreglados Tiene todos los bugs Arreglados También O sea Sé que estamos Estamos ante una beta Digamos Muy cercana A lo que sería La versión final Del juego ¿Dónde? 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 No No Vale Podría ser Ahí estás Guardiana Guardiana Alerta Guardiana Ha funcionado Estás viva No sabes el tiempo Que llevo buscándote Soy un espectro Mejor dicho Soy tu espectro Y tú Bueno Llevas muerta Mucho tiempo Así que vas a ver Muchas cosas Que te costará Entender Aquí no estamos A salvo Nos van a despedazar He de llevarte A la java No te muevas Estoy aquí Hay que moverse Deprisa Esto es territorio De los caídos No duraremos Mucho Al descubierto Vamos al interior De esa muralla Bueno aquí Veis un Paraje un poco Desolador Con los coches Bueno Los coches un poco Oxidados Un poquito Solo Y ya habéis visto Chicos Que Uff Gráficamente Es sensacional Es Incluso Uy Me he metido dentro De unos coches Sin querer Te he traído de vuelta Para que mueras otra vez Hay que darse prisa Eh Ya habéis visto Que el paraje Es súper enorme Un montón de partículas Que hay veces Que dices Que Como es posible Que la Playstation 3 Mueva todo esto Pues lo mueve Lo puede mover Y estoy seguro Que podrá Mueverlo mejor Bueno eh Recomendarte Si eres Bueno Recomendarte Que si eres Jugador de De Consola Bueno Porque para PC Aún está un poco Difícil Te recomiendo Que te bajes Un poquito La sensibilidad Porque Es un poco Va un poco fluida Y yo me lo he tenido Que bajar Un par de puntos No para que sea Un poco más pesada Sino que es que Se iba demasiado Así que bueno Te recomiendo Que te bajes Un par de puntos Genial Aguanta Los caídos Prosperan En la oscuridad Nosotros necesitamos Más luz Necesitamos luz Mira Ahí hay un bicho No pienses En los caídos No pienses En los caídos No pienses En los caídos Está todo lleno de caídos Por aquí Allí Allá Tenemos luz Mira si Vale aquí Empecé a ponerme Muy nervioso Porque no sabía Cómo iba Bueno En cuanto a la jugabilidad Es muy default R1 para disparar L1 para apuntar Cuadrado para recargar X para saltar Círculo para agacharte Triángulo para cambiar De arma L2 para las habilidades Secundarias El R2 Para pegar un puñetazo Bueno Hacer un golpe físico Y yo creo que no me dejó nada Creo Aquí tenemos a los primeros enemigos No os asustéis La chica esta no quita tanto Como el tío Bueno También es verdad Que tenemos la misma arma Que el tío Así que no No cambia mucho Pero no quita tanto Supongo que tendrá Otro tipo de habilidades Eh Hola Seguimos Eh Es un El control es muy fácil Y es muy parecido A Al juego de Halo Y Borderlands Eh Tenéis que tener en cuenta Que si sois jugadores de Halo En Xbox Eh Os va Es un poco diferente ¿De acuerdo? O sea La jugabilidad no es Igual Es un poquito Diferente Y habéis visto que la Que la inteligencia Que habéis visto que la inteligencia artificial es Es genial No bajes la guardia Hay momentos que Que me han Acorralado Por una banda y por otra Y los he visto desde frente Y me han hecho Vamos Un barrido Eh Genial O sea La inteligencia artificial en este juego Es simplemente genial Lo que no me gusta mucho ha sido el autoapuntar Pero bueno Para la gente que somos un poquito Para la gente que somos un poquito novata Pues bueno Si que se Se agradece Bueno Eh Llevando al tío Me dieron una escopeta Ahora Con la chica me han dado un rifle francotirador Bueno Bueno Eh Se agradece Vale Tenemos unos lasers Podemos No las toques Podemos pasar de dos formas Una destruyéndolas Otra pues Yendo por bajo Manteniendo Bueno Manteniendo el círculo O apretando el círculo solo Cuando tenemos más enemigos Mucho cuidado Eh Os recomiendo Que utilicéis La Tenéis que utilizar mucho Los ataques físicos Porque realmente Quitan muchísimo No sé A ver Bueno Yo como esta zona Ya me la he pasado Me la voy a pasar rapidito Y bueno Va a ser más un tutorial Interactivo Pero Os aseguro que Al principio Lo estaba pasando muy mal Porque los bichos Me regateaban mucho Y claro No estoy acostumbrado A que me A que me hagan Ese tipo de regates No es lo mismo Que jugar un battlefield Estos bichos Se pueden Se pueden Trasladar Y También tienen escudos Y mil chorradas Que darán la Partida muy pesada Pero bueno Ahora Como he jugado Un Un poquillo De todas formas No No he jugado mucho Cuidado con ese tipo de armas Si disparáis a la cabeza Eh Haréis headshots Y los headshots En un Clif-blast Eh Eliminaréis A Objetivos Estoy acostumbrado A A apuntar Y luego recargar Los caídos Controlan este lugar Mucho más De lo que pensaba Sigamos un poco más Esperemos que quede algo Ahí fuera Bueno Esto que Bueno Los efectos del agua Ahora son un poco Un poco No están muy trabajados Pero bueno Ya habéis visto Que la ambientación Las partículas Todo funciona correctamente No tenemos glitches No tenemos bugs Y eso se agradece En una beta Como esta A ver Un detalle Muy curioso Que no os lo he enseñado Es que la sombra Del personaje Está como Apixelada Ah no Ahora no la veo Enviaba naves A todas las lunas Y planetas Tiene que haber Alguna Bueno Aquí tenemos La super nave Tenemos una super nave Aquí Que tenemos que ir allí Aquí tenemos la Aquí yo lo flipé En pepinillos Porque Parece pequeña Pero a ver Es cuando pase Que pedazo de nave A saber Los bicharros Que llevarán dentro Bueno También tenéis que tener Muy en cuenta El tema Del sigilo No es que funcione Mucho O puede que no Lo hayan trabajado Del todo O No sé O No le hayan Dado mucha importancia Porque aquí Los enemigos Saben exactamente Donde estás Y los momentos De sigilo Son bastante Nulos Pero bueno Y os digo chicos Que hay veces Que es necesario Ir de forma sigilosa Porque Hay veces Que los enemigos Tienen más nivel Que tú O se esconden En sitios muy raros Y Y pueden Y pueden eliminarte De De dos ataques Y sin exagerar Así que Muchísimo cuidado Al menos Al principio De las partidas No Pero yo he ido Pasándome pantalla Y sí que es verdad Que he notado Que los enemigos Quitan más La inteligencia De los enemigos Sube Y Y bueno Ya tenéis que Ir Ir formando Una estrategia Con algún Compañero O algo Para que no Os maten O no os eliminen Enseguida No os confiéis En este juego Pero para nada A ver Aquí Me he subido aquí arriba Porque hay veces Que se esconden Detrás de los De las cajas estas Y te sorprenden Y te pegan un tiro Por detrás Y te quitan toda la vida A ver Veis aquí Los colegas No me han visto Así que Ahora Tengo un francotirador Ostras Se le ha quitado Milipico Milipico Eh ¿Quién me ha disparado? Hola ¿Veis lo que os decía? Os tiran Me han tirado Una granada de luz Lo que Tiene doble Doble función Te aturde Y te Y te mata Doble función Está muy chula Eh De todas formas Eh La granada La granada Esta doble función La podéis adquirir Con el tío En los primeros niveles Entonces No sé Que habilidad Tiene la chica Y ya tengo ganas De saber Que habilidades tiene Eh Eh Que me mata Que me mata Ay 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 Los robotitos Vale Eh Tranquilidad Relaja las tetas Vale Esto es lo que os decía yo Bueno Nivel 2 Detecto una vieja hipernave Podría ser nuestro billete de salida Antes yo Cuando estaba jugando Estaba yo aquí Y a estos dos Casi ni se les veía Y se asomaban ahí Poco a poco Y me dieron un susto brutal Bueno Ya habéis visto que Al subir de De nivel Eh Podemos mejorar Algunas de nuestras habilidades Así que Vamos a mejorar alguna Con la chica Pues obviamente Son diferentes A las del A las del tío A ver Una granada explosiva Que prende fuego A los enemigos Y causa daño adicional Durante un tiempo Vale Bueno Como os había dicho Las granadas aquí Se ve que tienen doble función Con la del tío Aturde Y quita vida Y con esta Pues Quita vida Y Hace prende Y tira fuego O algo así Aún Vamos a probarla A ver Con el L2 Acordaos Vale Bueno se crea un poquito de fuego Supongo que Hará daño Por Por quemaduras O algo así Así que es muy interesante Tener esta habilidad A ver A ver Bueno aquí creo que ya Poquita cosa Bueno aquí habían unos enemigos Escondía aquí Eh Echote menos un poco Eh El sistema de coberturas De De killzone Porque te ponías aquí Y solo te asomabas Con el arma Pero bueno No podía ser perfecto Esto es todo De todas formas Creo que Halo Tampoco lo tiene Eh Rectificarme Si Si me equivoco Pero yo creo que no Bueno Yo lo estoy Ya os lo digo Que yo lo estoy haciendo Muy fácil Porque he jugado Las primeras pantallas Entonces es normal Que Que me veáis Pansarme la pantalla Tan rápido ¿Veis? Este es el que os Día Os decía yo Que se traslada A los Son Goku Este cambio Cambio instantáneo De lugar Al principio os costará Pero No os agobiéis No os agobiéis Porque es muy fácil De De jugar Es un juego que La verdad es que me ha sorprendido Bastante Creía que sería más difícil Dado los gameplays Que he visto De las primeras metas Pero no La verdad es que No se pasa mucho No se pasa mucho En la jugabilidad Mira este pasillo No lo había visto yo Ahora les puedo hacer La 13-14 Por detrás 13-14 Hola Espera, espera, espera Espera Esto se merece ¡Eh! Que me ven Esto se merece Un headshot Con el francotirador Uy No me han visto Vamos Bueno No ha sido headshot Del todo ¡Eh! ¡Ay! Que dolor Eh... Me falta creo Un robot No Vale Déjame ver Si puede sacarnos De aquí Vale ¿Volará o no volará? Bueno Bueno el bicho este Ya veis que Que es multifunciones Abre puertas Vuela Habla Inteligente artificial Metatron incluido Bueno En cuanto a lo del Metatron Me refiero a ese mineral Que existía en Zone of the Enders Que era inconsumible Bueno pues ya tenemos nave ¡Ay! Nos persigue Aquí tenemos al malo de la peli ¡Uh! Esa habilidad la quiero tener La de hacerme invisible Tiene que molar Un huevo Volveremos cuando estés listo ¡Vámonos a casa! Bueno aquí tenemos al Supuesto héroe Creo que Creía que cambiarían un poco Al Al héroe O sea Eligiéndome a la chica Pero no Bueno pues esto es Digamos la progresión De De la pantalla Nos muestra pues Las bajas La precisión El resumen de la misión Bueno pues Si la hemos hecho con alguien Porque podemos jugar A la misma pantalla Con ocho jugadores Creo Con Con ocho Con seis Con seis Y Nada Bueno Esto es simplemente Lo que hemos ganado Podemos ganar objetos Armas De todo un poco Y hasta aquí el primer capítulo De Destiny Ya sabéis chicos y chicas Like y favoritos al vídeo O suscribiros Si es la primera vez que nos veis Entra a centrojuegos.net Para estos gameplays Entre otros Caja de comentarios Para dudas Impresiones O lo que queráis Y antes de macharme Recordaos a todos Que hemos empezado Un nuevo sorteo En esta ocasión Estamos sorteando El popular juego De Naufidot De Last of Us Tendréis toda la información Abajo en la caja de descripción Y sin nada más que decir Se desfiero Sed felices Chau! 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 Gracias por ver el video.